Bueno, ahora estamos en la última actividad ya de esta convención, que es el cierre, y en la que iba a haber inicialmente una entrega de premios, que son concursos que han montado la gente de Sinusia, y lo que pasa es que va a ser complicado ya tener decisión y todo eso, demasiado getreo, se va a dejar para un momento posterior. Sí nos han dejado, además, hemos tenido la suerte y el honor de poder nosotros hacer una entrega de premios de un acontecimiento que ocurrió en la última Campus Party de Valencia, que se llama Arduino Conectado, en la que además hubo otros dos eventos que se confrontaron. Uno es una virtual cam, un concepto que no sabemos si está ni bien definido ni nada, y podemos luego hacer un poco de feedback a ver qué os parece. Y otro que es una hackathon, ambas dos realmente era una hackathon, pero distinta, en la que la hackathon se traía unos productos comunes entre Arduino y Telefónica y Más D, que habían desarrollado y aprovecharon ese evento para presentarlos. Bueno, pues entonces vamos a hacer la entrega de premios de los vencedores, de los proyectos vencedores, de la Arduino Conectado, de la Campus Party, celebrada en julio de 2011. He sido moderador, he tenido el honor de ser moderador, gracias a Sinusia, sobre todo a Jorge, es mi contacto, es mi enlace, mi interface de Granada Sinusia. Y he sido moderador de unas mesas redondas, que no han sido mesas redondas, pero en mi opinión han sido exquisitas por los participantes que hemos tenido, pero exquisitas. Van a ser únicas, porque yo me apuesto, voy a apostar por primera vez algo, y me ha puesto una cena, ya que es que por mucha intencionalidad que tengamos, incluso todo el dinero del mundo, no podríamos repetir el próximo año, traer la misma mesa que tuvimos, por ejemplo, en la de modelos de negocios, en la misma que tuvimos, por mucho que queramos. Queda el público que esto no puede ocurrir. Esto por un lado, ¿no? Entonces, he sido moderador, he sido moderador, pero no he moderado, no he moderado, primero porque he de reconocerlo, esta es mi primera experiencia, no sé moderar. Pero bueno, voy ahora a darme la palabra como moderador y voy a decir, voy a decir, gracias, gracias, gracias. Gracias a Sinusia. Gracias al centro de formación Padre Piqué. Gracias a todos los patrocinadores que han apoyado este evento. Por favor, ya he dicho que estoy agradecido, sino que estoy alucinado. Yo estoy encantado, estoy emocionado. Yo he vivido y experimentado, tengo el honor de poder estar entre vosotros, de participar con vosotros, y lo que más me ha encantado, de verdad, es respirar y estar entre personas con una calidad humana, vamos, excepcional, en serio. Bueno, se me va la voz y tal. Tenía una metáfora y es que es un poco eso. Es un conjunto de personas con una calidad humana envueltos en una ensaladita de conocimiento impresionante. Y yo solamente os quiero hacer una petición y es, por favor, publicad la receta. Y esa es la introducción que yo quiero hacer después. Y si tenemos a la gente de Sinusia aquí, pues que nos dé en principio ya de primera mano y en primer momento, una vez finalizado el evento, es que nos diga que han experimentado y que nos digan lo que ha pasado. Entonces, rápidamente, porque se tiene que ir Tuxbrain y su compañero Víctor a, pues, que pierden el avión. Vamos a hacer la entrega. Existe una serie de patrocinadores que, en principio, el concurso no tenía premios. O sea, era simplemente cacharreo y ya está. Simplemente, vamos a disfrutar un ratito y ya está. No, vamos a estar 72 horas sin dormir, aunque fueron 48 horas, pero estaba el previo y no dormíamos. Entonces, pero resulta que de pronto una persona dijo, pues yo voy a ponerlo a tal, y nos hemos hecho con un paquete de regalos que va a ser mínimo para quienes han ganado y tal, pero bueno, se tienen que entregar, porque es una aportación. Entonces, cuando se publicó, yo di el orden de los que habían aportado estos regalitos en orden, o sea, en expreso orden alfabético. Ahora lo voy a hacer a la inversa. Entonces, muchas gracias a Tuxbrain por el regalito que nos ha dado, que es un Efica MX Smart Top. Ya os contarán y tal, porque seguramente lo habéis visto. Muchas gracias a Telefónica y Más D por tener, que conste que esto no es un regalo final, si estamos hablando de hardware libre, y esto es un prototipo, pero que funciona y que está en una fase bastante avanzada y que todavía tiene que... Por un Siel de GSM, GPRS, que fue lo que presentaron precisamente allí en la campus. Gracias a Ardubanía por dos Siels de XV, y muchas gracias también a Arduino por la entrega de dos placas Arduino Mega ADK. Luego también David, que eso no lo había comentado y no lo sabíais, me ha dado dos ediciones, dos ejemplares de la segunda edición, perdón, dos ejemplares de la segunda edición del libro Open Software A. Entonces, bueno, pues, alguno me dirá, ¿y están firmados por David o no? Cuando yo se lo pregunté, oye, David, fíralo, le dije, no, no, esto hay que agradecérselo a mis alumnos, que son quienes han escrito el libro. Este libro es abierto, es decir, podéis ir a la página y descargarlo. Y eso más... Después de esta publicidad, bueno, pues tengo que decir que los vencedores por una votación en los foros, no multitudinaria, pero bueno, agradecida, pues nada, ha ganado el proyecto PID didáctico, ¿vale? Que lo componen Igor Real, que no está aquí, está en Inglaterra, pero ha venido de su hermano Artiz para recibirlo, recibir regalo. Y muchas gracias a Fariceos, que es el nick de Alberto Llebra, ¿vale? Que no sé si está aquí, no está, ¿no? Bueno, ya, pues nada, nos vemos. Y, bueno, muchas gracias y agradecido a Leo Bot, que es Manuel Hidalgo, es el nick de Manuel Hidalgo. Ellos son los vencedores y, por lo tanto, se llevan a este primer paquete, que ya lo dijimos, y, bueno, pues si podéis venir... Lo digo así, he dicho de primero, y luego el segundo no tiene mayor entrega, no es un secreto. Vale, el problema es que, bueno, son tres, aquí hay una cosa, ya discutís el reparto y tal. Ahora viene el problema, y por eso he empezado por el primero, porque el problema y lo curioso está en lo segundo. Gracias. Gracias a vosotros. La vuelta, la vuelta, saluda a la cámara, di, di, hola, hola, mundo. Bueno, y entonces, y entonces, y entonces, y bueno, y el segundo paquete, veis aquí que hay cuatro objetos, bueno, está igual, que David y que Eduardo se piraron en una mesa redonda y diendo adiós, y que en media mesa se ronda. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora viene el problema, ¿no? El problema del segundo premio es que, bueno, que parecía, en un momento dado, parecía que quien iba a ser el segundo vencedor, pero luego la cosa se fue igualando, se fue igualando, por cosas logísticas y por cómo funciona el sistema de votaciones en el foro de Arduino, pues, bueno, te cuenta, tú le dices el número de días que puede ir ya más relajado, porque creo que los que tenían prisa ya se han ido, ¿no? Nos vamos a quedar un poquito. Entonces, cuando tú le dices el número de días que va a estar vigente una encuesta, lo que hace es contar a partir de ahora que tú publicas, y además en un horario en que no coincide, por lo menos en mi ordenador no soy vosotros, pero no coincide exactamente con él. Entonces yo dije, mira, a las 23.59 del día 22, jueves, corto, corto él. No sabes que, bueno, por unas razones yo tenía que ir a pensar, por necesidad, tenía que ir a pensar a otro lugar, y dije, bueno, voy a esperar un poco, porque la cosa está aquí, y bueno, puedo decir y asegurar que a las 23.59, realmente a las 23.58, yo me tuve que ir a servicio a pensar, y en serio, pero es que estaban empatados, había dos proyectos empatados, y los proyectos empatados son el proyecto, voy a decirlo primero, Ardumeteo, porque es el que en ese momento estaba adelantado y el que empató, el que causó el empate, fue el brazo IR. El proyecto Ardumeteo lo componen Naima, que es un profesor de secundaria, que está ahora mismo en Menorca, y Madre Pablo, que es Miguel Ángel de Pablo, que es uno de los ponentes de proyecto personal de hace un momentín. Y luego está el brazo IR, que lo habéis podido ver en la zona Cacharreo, que lo ha estado demostrando y todo eso, que lo componen Pepe Gol, José Manu, Leobot y Calamar. Bueno, Manuel Hidalgo está en todas partes, enseñando además, ¿sabéis? Bueno, pues Pepe Gol, que es José Xorba, ¿no? Nombre ahí y tal, lo que se indica. José Manu, con mano escuder, de Ardumanía, el directo. Bueno, si quieres te devuelvo un... Es bueno, y luego, bueno, lo hemos dicho, y Calamar, Calamar que no ha venido, que era el brico, era el brico de allí, que hacía las piezas, cortaba y tal. Sí, sí, ¿no? Bueno, pues nada, tenéis vosotros seis, tenéis que repartiros este otro segundo paquete que lo componen, pues eso, los dos, sí, el de Gaseby, el sí, el de GSM y un libro. Y ahí se apañen. Y ahí se apañen, o sea, yo no quiero saber nada, lo siento, pero ¿por qué? Porque esto es un extra, o sea, ya sabemos que la motivación era distinta y la experiencia ha sido grata. Bueno, pues nada, ahora vamos a decir eso de publicar, por favor, la receta. Entonces, deberías llamar a tu gente, pero vas a empezar tú, y es que has experimentado desde que comenzó, desde que formó, qué cosas ha ido, sobre todo estos días, estas horas. Bueno, lo primero, quiero más gente de Rosa por aquí, por favor. Bueno, aunque ahora mismo seamos dos de Rosa los que estamos aquí, tengo que decir que esto no ha sido cuestión de tres, de cuatro, de cinco personas, ha sido un montón de gente de este colegio involucrada, han participado más o menos unas 25 o 30 personas muy activamente, muy directamente, en que todo esto funcione, pero indirectamente ha participado casi todo el colegio, tanto por las tareas de difusión, como contactos, como preparar todo para que todo funcionara bien, desde las comidas para los ponentes, hasta los accesos, garantizar que los carteles estuvieran colgados. Es decir, la tarea ha sido, bueno, pues ha sido impresionante por parte de muchísima gente y yo creo que, no sé, es justo reconocerle en conjunto a la gente del colegio, en particular quizá un poco más los que hemos llevado han sido los que organizamos, los que participamos activamente en Sinusia, pero sin ayuda del resto del colegio esto habría quedado con tres patas, o con dos. Bueno, las palabras de Cole ya invalidan cualquier cosa que yo pueda decir, yo no sé hablar tan bien, es decir, yo solo puedo agradeceros enormemente a vosotros que sois la quinta pata para que esto haya salido bien, es decir, sin vosotros esto habría sido nada. Estamos encantados de haber contado con vosotros, de haber tenido tanta participación y no sé, para nosotros ha sido un sueño cumplido que llevábamos mucho tiempo preparando y yo estoy también francamente emocionado. No sé si, recetas, no hay recetas, es como, ¿por qué la comida de tu madre sale tan buena? Pues porque le pone cariño. Yo creo que es, o sea, no son más que los ingredientes o más que ese, le hemos puesto muchas ganas, le hemos puesto mucha ilusión, todo el mundo ha estado súper involucrado. Las cosas simplemente, bueno, hay que planificar un poquito para que nada falle, pero eso es pensar un poquito, no tiene mérito. Lo que le da el gusto a las cosas es el cariño, es la ilusión que le pones. Y aquí yo creo que ha habido mucho cariño por parte de los asistentes, que también habéis colaborado en este magnífico ambiente que ha habido estos días y por parte de los organizadores, colaboradores, personal de colegio, etc. Yo creo que es un éxito conjunto y poco más, no sé decir más receta. Igual Carlos, que ha sido, bueno, casi yo qué sé, el que se ha encargado de que el vídeo, el audio, junto con otras personas, funcione perfectamente, aparte de otras cosas. Igual nos puede contar alguna receta de su parte o dar unas palabras. Bueno, Jorge, que es uno de los grandes artífices, él dice que no se mueve por nada, pero él se mueve por cenas. Él se ha puesto dos cenas a que esto aquí entraba más de 300 personas, así que yo te diría que tengas cuidado, porque es cuando se ha puesto una cena. Bueno, por lo que decía él, Sinusia surgió como una iniciativa de aquí del cole para que antiguos alumnos como Jorge pudieran seguir viniendo aquí a cacharrear y a investigar y que gente que en casa no tiene un osciloscopio, una insoladora o un tal, pues pudiera venir aquí a hacer esto. Y en el poco recorrido que llevamos, pues no sé cómo, se nos vino a la cabeza a montar el pollo este. Y parece que todo ha salido muy bien, como dice Jorge, gracias a vosotros sobre todo. Y bueno, pues la idea era darle un espacio a gente como vosotros, que tiene unos intereses comunes o como nosotros. Y si de aquí han surgido contactos, han surgido ideas, ha surgido energía en la gente para decir quiero hacer el proyecto que está haciendo Rafa o voy a hablar con Juan y entre los dos vamos a montar algo, pues esa era la idea. Y bueno, yo sí que he visto que eso ha surgido, así que contentos. Y nada, pues si el año que viene puede ser, aquí estaremos otra vez. Y viendo la experiencia de este año intentaremos pulir aquello que no ha estado tan bien como nos habría gustado. Así que nada más. Yo soy gente de pocas palabras. Pues yo creo que nada más. Tenemos que pedir disculpas, además especialmente a los concursantes en el taller de programación. Ha sido un desastre, se han muerto tres ordenadores de uno de los concursantes. Ha habido que para el concurso múltiples veces permitir que volviera otra vez al punto en el que se encontraba antes de que muriera el ordenador. Por eso no hemos podido hacer la entrega de premios. De hecho, no sé en qué estado se encuentra. Y si ha habido un fallo gordo este año en la organización ha sido el concurso de programación. Os pido mil disculpas a los participantes. Y de verdad que estoy con mal cuerpo por lo que se ha pasado. Bueno, disculpas públicas de cualquier forma por... Y poco más, pues eso, hay que comer. Mil gracias a todos, de verdad. Estoy encantado de haberos tenido aquí. De haber dado esta vida este fin de semana al colegio. Y esperamos que en el, como se llame, 2012, como se pronuncie, Oscon 2012, veros por aquí. Oscon. Vale. Pensaremos en ello. Y muchas gracias, de verdad. Gracias.